Viajar es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir y si es en la naturaleza aún más. Ten en cuenta estas recomendaciones que van a hacer que tus viajes sean seguros para vos y para las comunidades y lugares que visites. Si vas a hacer un viaje por algún parque nacional o algún área protegida, si durante el viaje tenés que manejar, hacerlo con cuidado, respetando las velocidades máximas, respetando los carteles, respetando el ecosistema y sobre todo tratando de evitar el atropellamiento de la fauna en la ruta. Así que seamos prudentes.